Desde pequeña, su sueño era llegar a lo más alto en el mundo de la hípica. A los 12 años, Carmen López ya era una apasionada de los caballos y entrenaba sin descanso para conseguir sus objetivos. Pasaron los años y continuó compitiendo, hasta que con 28 años, de la forma más inesperada, la vida le golpeó con dureza. En 2007, tuve un accidente laboral y bueno, sufrí una lesión medular y estuve 10 meses ingresada en el Hospital Nacional de Parapléjico. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento tuvo que dejar de montar y aunque parecía que no podría volver a hacerlo, no fue así. Su afán de superación y de esfuerzo tuvo su recompensa y años después volvió a montar. Bueno, para mí ya antes de la lesión era todo y sigue siendo tu forma de vida. En su trayectoria ya ha logrado la medalla de oro en el Campeonato de España en 2018 y 2019 y en la última edición celebrada el pasado mes de junio se proclamó subcampeona de España. Ahora, su principal objetivo es competir en los próximos Juegos Paralímpicos que se celebrarán en París en 2024. Pero necesita ayuda. El problema, la verdad, es que está muy difícil encontrar apoyo económico y patrocinadores. Los viajes del caballo se encarecen muchísimo. Viajamos muchísimos días para que ellos estén bien, se aclimaten, tengan sus paradas en el camión y eso hace que se suban mucho los gastos. Montar a caballo ha sido su terapia y a pesar de los obstáculos no ha dudado en continuar con su pasión. Montar a caballo sí que es cierto que es lo más parecido a volver a poder andar, a poder correr... Pues te da ese momento que necesitas de decir, bueno, vuelvo a moverme de una forma lo más parecida al sentir la libertad, ¿no? Ahora Carmen y su caballo Bribón hacen el equipo perfecto. Entre ellos no falta la complicidad y la admiración, lo que les va a permitir seguir cumpliendo su edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!